Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y esta vez os traigo el review de un juego que he visto que ha salido hace poco en el Google Play en este caso, pero también está disponible para plataformas iOS, de teléfonos de Apple o iPhone. Pero en este caso estamos en el Google Play. El juego se llama Lara Croft Relic Run y es un juego del tipo Temple Run que tienes que ir corriendo, esquivando obstáculos, cogiendo monedas y cosas así por el estilo. Vale, pero lo mejor de todo va a ser que lo veamos. Le damos a abrir y comenzará a cargar. La verdad es que el juego tiene unos gráficos estupendos y tiene una historia bastante novedosa. Aquí nos cuenta, he emprendido un viaje al sureste asiático tras la súbita desaparición de mi amigo el colega Carter Bell. Cuento con algunas pistas sobre su paradero y albergo a esperanzas de encontrarlo, pero he de actuar con rapidez. A esta reliquia eran su objeto de estudio y trabajo y ahora son lo único que me puede conducir hasta él. Aún es pronto para saber qué descubrió, pero las últimas notas que tomó apuntan a algo preocupante. Lo que sí tengo claro es que me voy a topar con muchos peligros. Sea como fuere, me toca buscar a mi amigo y descubrir qué ha ocurrido. Esa es la intro del juego. Y ahora vamos a pasar a la pantalla principal del juego cuando termine de cargar. Bueno, ya estamos aquí en la pantalla principal y voy a explicaros lo que significan los dibujitos iconos que tenemos aquí a la izquierda. En el primer caso tenemos una brújula que nos indica los diferentes escenarios donde podemos jugar. El primero tenemos Jungle Temple, que es el que yo tengo ahora mismo, el que estamos jugando. Y creo que tienes que conseguir 15 reliquias para poder desbloquear el siguiente, Desert Rings. Y tenemos también Mountain Pass, que todavía no está disponible. Supongo que la siguiente actualización estará. Debajo tenemos la tienda, que es donde están las mejoras. Comprando todas estas mejoras, lo que podremos hacer es llegar más lejos en la aventura, conseguir más monedas, etc. Después tenemos la clasificación, pero esto va por Facebook. Entonces yo no lo tengo registrado, así que no saldrá nada. Los logros que consigamos durante el juego están aquí. Aquí tenemos las reliquias que conseguiremos durante la aventura. Y debajo tendremos las opciones. Arriba, esto ya es personal, esto ya es la cuenta de correo que tengamos vinculada al juego. Y aquí abajo tendremos esta mochila, que es donde tendremos para comprar armas, trajes, etc. Y vamos a comenzar el juego. El juego consiste en que... Y nosotros tendremos que guiarla. Según los diferentes obstáculos que tengamos, deberemos de hacer una cosa u otra. Aquí, para no chocarnos, deslizaremos el dedo a la derecha y moveremos. Aquí bajaremos el dedo y nos deslizaremos hacia abajo. Para saltar, lo único que tendremos que hacer es deslizar el dedo hacia arriba. Y habrá algunas acciones diferentes, como por ejemplo esta, que consiste en disparar a los enemigos, que son los que tenemos aquí nublados. Esa caja nos ha dado monedas, también habrá otras que son como un botiquín, que nos ayudarán a recuperar vida. Aquí tendremos parkour, que siempre lo harán en cámara lenta. Y aquí nos montaremos en un quad. Como veis, los gráficos están muy bien hechos. Y es un juego muy entretenido, la verdad. Y así poco a poco, iremos desbloqueando contenidos que tenga nuestro juego. Ya se ha hecho todo el quad. Y luego lo tomaremos ahí a pie. Se ha quedado devanecida, pero bueno. Nada, aquí podremos salvar a Lara si tuviéramos cruces de esa egipcia. Pero como no tenemos... Aquí acabo de conseguir un logo. Y rompimos. No, es muy sencillo ni nada que venga. Un asesor de combate. Y lo que quiero decir, pero... Nada, para volver a hacer otra carrera, pues repetiríamos la misma operación. Tocaríamos en cualquier parte de la pantalla y la hora empezaría a correr. Pues nada, esta es la review del juego Lara Croft for Elite Run. Y nada, si os ha gustado el vídeo o ha servido de ayuda, dadle a like, comentad o suscribiros al canal. Bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo y hasta otro vídeo. Hasta luego. Chau! Chau! ooo... Ja. Gracias.